Hola que tal nuevamente amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar de la marca estadounidense multinacional Ford porque Ford anuncia la llegada de un Puma versión EV y 6 coches eléctricos más y bueno, como sabemos estos 7 vehículos totalmente eléctricos llegarán en el año 1024 4 de los cuales van a ser vehículos comerciales y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos durante la reciente mañana, este lunes 14 de marzo Ford realizó un importante anuncio para su futuro totalmente eléctrico en Europa porque confirma que para el año 2024 dispondrá de una nueva generación de coches alimentados por baterías unos modelos conectados que van a formar parte de la nueva filial global llamada Ford Model E esta se encarga del diseño, producción y distribución de vehículos totalmente eléctricos y conectados incluyendo un inédito Ford Puma en versión EV y otras sorpresas más el objetivo de la firma automotriz multinacional del óvalo pasa por ofrecer una amplia variedad de vehículos de pasajeros y comerciales con cero emisiones con los que lograr unas ventas anuales en Europa superiores a los 600.000 ejemplares para el año 2026 con un 6% de resultado neto de explotación EBIT en el viejo continente para el año siguiente a nivel global esta empresa espera vender más de 2 millones de unidades totalmente eléctricas de cara al año 1026 y lograr un margen neto de explotación del 10% así mismo la firma automotriz multinacional del óvalo azul pretende ser neutra en emisiones de carbono fabricación logística de proveedores en el continente europeo de cara al año 2035 bueno, nuestra marcha hacia un futuro totalmente eléctrico es una necesidad absoluta para Ford para dar respuesta a la necesidad de movilidad de una Europa en transformación pero también se trata de la necesidad apremiada de un mayor cuidado a nuestro planeta realizando una contribución positiva a la sociedad y a la reducción de emisiones en línea con el acuerdo del clima de París estos nuevos vehículos eléctricos Ford indican ni más ni menos que la totalidad que la total transformación de nuestra marca en Europa una completa nueva generación de vehículos de cero emisiones optimizados para un futuro conectado que ofrece a nuestros clientes una experiencia de usuarios excelentes y bueno, eso es lo que dice el presidente de la subsidiaria de Ford en Europa Stuart Rowley bueno, como ya decimos la firma automotriz multinacional estadounidense tiene la intención de lanzar 7 nuevos coches totalmente eléctricos en Europa o sea, en Europa, quiero decir de cara al año 1024 de los cuales 3 serán modelos de pasajeros y 4 restantes serán vehículos de transporte con respecto a los primeros el fabricante multinacional automovilístico solo reveló la identidad de uno de ellos y es que el Ford Puma su coche más vendido en Europa poseerá una versión alimentada por baterías cuya producción tendrá lugar en Rumania precisamente en la ciudad de Crayova bueno, los otros dos modelos de pasajeros totalmente eléctricos locales que Ford tiene en mente serán como no SUV en la imagen que preside esta nota noticiosa se puede ver un anticipo de aquellos aunque simplemente se pueden apreciar con algo de claridad con sus respectivos pilotos lumínicos frontales en este sentido el automóvil que está pegado al Mustang Mach-E recuerda al Opel Mokka E ambos serán crossover con mayor tamaño o sea, con tamaño medio cuya producción se llevará a cabo en Colonia uno para el año 2023 o sea, el año siguiente y otro para el año 2024 una planta que va a recibir una importante inversión para la ocasión porque se habla de 2.000 millones de dólares esta cifra también va a servir para crear una nueva planta de ensamblaje de baterías cuyas operaciones están previstas a que comiencen en el año 2024 bueno, en relación a estos vehículos de transporte totalmente eléctricos que están por venir Ford confirmó que todos ellos van a pertenecer a la familia Transit la nueva generación de los Transit Custom y Transit Courier así como el Tourneo Custom de uso mixto y el Tourneo Courier de estos cuatro aquellos con el apellido Courier se van a producir junto con el ya mencionado Ford Puma totalmente eléctrico la planta que tiene la marca automotriz estadounidense en Crayova, en Rumania una planta de producción cuya propiedad y negocio y fabricación va a asumir Ford Otosano una empresa conjunta entre la marca automotriz del Óvalo Azul y Cogos Holding bueno, damos la bienvenida a esta oportunidad de hacer crecer nuestra Joy Venture con Cogos Holding y apoyamos en esta colaboración estratégica para usar nuestros recursos de know-how en Rumania Ford Crayova es hoy una gran historia de éxito y creemos que con la experiencia y conocimiento de Ford Otosano de la electrificación y de los vehículos comerciales puede alcanzar un nuevo nivel de logros eso es lo que dice Ruli y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao conmigo